muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de fallout 76 estamos en nuestra partida extensa de esta versión de xbox one y estoy en medio de la puñetera nada creo que he ido a parar al lado de tanagratón verdad a ver a ver a ver a ver estoy en... no le des al pipo y dale al mapa estoy al lado de tanagratón sí en el último streaming de esta versión la versión de xbox one lo dejé aquí así que por eso está me hago aquí y tengo que decir que en esa encuesta que puse al final del último vídeo de esta serie ganó la opción de conseguir la mochila así que eso es lo que vamos a hacer pero no a partir de este vídeo voy a hacer una cosita que durará unos cuantos vídeos no sé si dos o tres o cuatro o uno no lo sé el caso es que no uno no ni de coña ahora veréis porque hace poco dije que quería conseguir una skin que hay color beige y verde para esta servo armadura de excavador que llevo que está en la tienda atómica una skin y resulta que a ver si os la puedo enseñar de mientras menú tienda atómica carga skins por aquí la tenemos vale 800 puntos atómicos y me gustaría conseguirla sin tener que gastar un duro a base de hacer desafíos a los cuales te dan puntos atómicos como recompensa y presiento que tarde o temprano le van a ponerlo de tiempo limitado y me van a joder a mí no así que como me encapriché en obtener esta skin color verde por ser la versión de xbox one la que estamos jugando en esta serie voy a tomarme unos cuantos vídeos no sé cuántos serán haciendo desafíos para obtener esa skin en el momento que llegamos a 800 puntos atómicos la compro y tomar por saco reanudaríamos con la opción que ganó de las dos que di al final del último vídeo que fue la de proseguir con las quests relacionadas con la mochila así que nada eso es lo que vamos a hacer como veis ahí arriba a la derecha tengo mata criaturas enormes 4 de 5 esa es de hecho me pone que le queda un día esa quest ese desafío está bugueado matamos lo que se pedía aquí la tengo mata criaturas enormes 4 de 5 y tenemos el vemos supermutante que nos lo dio por válido matamos un sanguinario más de uno de hecho matamos al monstruo de grafton y con la mayor reina matamos varias pero nunca nos la ha dado por válido y tampoco matamos también un ship squats y tampoco nos lo dio por válido por lo visto está bugueado el tema no es el único desafío en la versión de pc en el último stream había otra quest que también estaba bugueada bueno no sé si era la de pc o la de ps4 no me acuerdo el caso es que hubo otra quest diferente otro desafiado a estas diferentes que tampoco se podía completar porque no va eso está falla el tema no sé por qué en fin como estoy en tan agra town que fue el sitio final donde intentábamos dar caza un mega perezoso voy a ver si está por aquí y a ver si me lo puedo cargar yo ya que estamos aquí de lo contrario si no aparece el mega perezoso pues me voy a ir vale no aparece el mega perezoso largo de aquí donde estaba el diario 6 de la supervisora para esté mirando la wiki me sale que hay por ahí una en grafton por ejemplo que no recuerdo yo haber recogido así que creo que voy a dirigirme a grafton y al lado del alcalde de grafton se supone que hay una vamos a echar un ojillo a ver porque si lo conseguimos sería 40 puntitos atómicos no hay que el día bien fun fact no hay 6 entradas de diario sino que hay como 17 pero bueno vale grafton vamos hacia aquí por cierto este sitio no lo he descubierto yo en esta versión que es a ver dónde estaba ese alcalde de grafton tiene que ser ahí no sobre es el ayuntamiento poniéndose al día de grafton no thanks no me apetece nada matar ahora dicho gigante por ahí está apareció en mi cara los super mutantes estos y el monstruo de grafton también parasitario además ahí viene un sapo radioactivo señora gallas también esto es una guerra aquí demasiadas frentes protectrones contra super mutantes yo creo que habré hecho solamente una vez la quest esta del alcalde de grafton se mantengan alejados del monstruo de grafton pero eso no sé dónde puñetas está o sea solicito de suministros bueno es no hay núcleo de fusión aquí la bestia de grafton parte 2 vale esto es de los relatos de west virginia yo creo que lo que estamos buscando es una maleta o sea un cofre vale creo que hemos llegado ok aquí tenemos la ía no eh grafton si alcalde de grafton ok pues tiene que haber por aquí una una holocinta supongo que dentro de un cofre de nuestra supervisora mira que lo tenemos justo al lado aquí está el alcalde aquí a la izquierda registro de la supervisora el alcalde de grafton era el ayudante automatizado y se ha vuelto loco aún sigue intentando dirigir la ciudad incluso celebra elecciones para silencio pues estas maneras para que fueran cosas y no hay una y así que sí contínese una actividad que se le sigue la corriente vale porque no me ha dado por valida la el desafío yo creo que lo que pasa es que tengo que seguir con la quest de la supervisora y aunque haya 17 o así no sé cuántas he leído en la wiki que hay imagino que tienen que ser las que hay en esa quest de la supervisora que no engloba las 17 ni de coña pero bueno secundaria tenemos asuntos personales he encontrado uno de los diarios que funciona palakia busca el siguiente Mount Blair creo que eso nunca lo llegamos a hacer pero aquí hay otra quest que dice misión de la supervisora la supervisora está explorando a palakia para encontrar la forma de asegurar los depósitos nucleares debería buscar los registros que haya dejado o sea que yo imagino que esta tendrá que ver con 6 de esas holocintas mientras que esta tendrá que ver con las otras 17 puede ser vamos a ir a Mount Blair friendly reminder de que voy con las armas destrozadas y tampoco es que sean super potentes vamos a ver si podemos sobrevivir aquí tenemos el punto busca el siguiente diario Mount Blair ufff que susto creí que era un señor agaya enhorabuena dame mi premio gracias a una selección aleatoria dinero de antes de la guerra 50 ufff adios mira un núcleo de fusión a ver me gustaría abrir un momento el mapa pero me persiguen mamonzones de nivel 22 vamos a hacer una cosilla ala ok ya puedo explorar por aquí tranquilamente vale lo tengo justo delante tiene que ser en uno de esos graneros y ojalá que me de la puñetera holocinta el desafío por válido madre mía donde me estoy metiendo get wrecked la supervisora estuvo aquí comiendo cochinillo con alubias mira se ha dejado un pase tarjeta de acceso sótano del almacén ahhh va a ser para eso vamos a entrar ok desafío completado 40 puntos atómicos pero esto es el premio bot de las pelotas nada más que dando me asusto mira que me pone hackea terminales 12 de 16 bueno a ver si pudiéramos encontrar unos 4 terminales que me faltaría no debería ser muy difícil tampoco no mira y este de aquí hacer fotos con la cámara criaturas diferentes sería uff si hay 76 tipos de criaturas pues 76 fotos no hay algunas que ya me salen como que las he hecho no se cuando ha sido eso pero bueno tiene trabajo eso a ver dale al lector lector de tarjetas no responde como que no a ver voy a darle al diario de la supervisora lo he encontrado a evan está ahí abajo tal y como pensé pero no creía que sería uno de ellos tiene lesiones verdes en la cara dios mío yo le hice esto es culpa mía me dijeron que puede ser podía ir al refugio 76 pero no si estaba casada de estarlo habrían tenido que hacer una excepción por matrimonio con evan y hacerle un hueco en el refugio había una persona mejor cualificada un ingeniero civil alguien con habilidades para ayudar con la reconstrucción era un primo lejano de un ejecutivo de Voltec y casi cumplió el refugio 76 era para lo mejor de lo mejor y evan no estaba a la altura en el fondo yo sabía que tenían razón así que rompí el compromiso yo lo sacrifiqué por el refugio por apalachia sé lo que tengo que hacer pero no puedo le quiero ya lo maté una vez no puedo volver a hacerlo se lo di todo al refugio 76 todos erais excelentes los primeros años fueron complicados pero aprendimos a confiar los unos en los otros aprendisteis a confiar en mi era joven muy joven más que la mayoría de vosotros pero me aceptasteis como vuestra supervisora así que necesito que hagáis una cosa por mi dejad que evan descanse no se merecía nada de esto eliminad la plaga de los calcinados no se trata solo de supervivencia es algo personal tenemos que proteger las bombas borrad esta enfermedad del mapa y 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